Este es el ejercicio número 2 del adiestramiento elemental para músicos de Paul Hindemey. En él hemos reemplazado ya a las rayitas verticales que representaban al ritmo de los pies por unas figuras que se llaman negras. Después en la parte de arriba a la raya horizontal que representaba la voz por unas figuras. La primera del grupo A se llama redonda y dura 4 golpes. La que sigue se llama blanca y dura 2 golpes. ¿Listos ya? Vamos ahora a leer la línea B. ¿Listos ya? La, 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 la. Ejercicio 2, línea C. Listos ya. La, 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 la. Línea D. Listos ya. La, 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 la. Línea E. Listos ya. La, 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 la. La, 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 la.